No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Y con esa frase que me decía mi abuelito, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquetazo? Ahora, continuando con la explicación de los chicos de esmate de sexto grado, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el problema de aplicación. Si no me equivoco, mi asistente, este problema de aplicación se encuentra en la unidad 1 de los chicos de esmate de sexto grado. Ahora, según el problema, dice, ¿qué te parece si nos acercamos un poquitito y lo vamos a ir explicando así de pasito, de pasito, como decía mi abuelito? Ahora sí, debido a que las zonas son muy extensas, el mar utiliza hectáreas para medir el área de cada una, en lugar de metro cuadrado. Ahora, hay que tener presente mi asistente que dice de que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. En total, ojo lo que dice aquí, ojo y oído, y este sí lo vamos a subrayar. En total, el territorio tiene, aquí lo tenemos, 1.100 hectáreas, ¿de qué? De área. Ahí lo tenemos. Con ese dato que nosotros acabamos de señalar, mi asistente, es lo que nosotros vamos a ocupar para poder contestar cada una de esas preguntitas. Porque si ustedes observan, dice, bueno, sigamos leyendo, encuentra el área de cada una de las zonas. Sí, en el literal A, las zonas de máxima protección, ¿representan qué? Representa el 18.55 del área A, una multiplicación, ojo lo que estoy diciendo, del área, tenemos que multiplicarlo, ¿de qué? Del área total. En este caso, ¿cuál sería el área total? Bueno, si nos dice que en total el territorio tiene 1.100 hectáreas de área. A, entonces, vamos a multiplicarlo por 1.100. Entonces, el planteamiento operacional, veamos, echémonos el piquete aquí, mi asistente, el planteamiento operacional nos quedaría de la siguiente manera. De que nosotros digamos, esos 1.100, lo voy a multiplicar por lo que tenemos aquí, que dice que la zona de máxima protección representa el 18.55 A. Ahí lo tenemos. Y de esa operación que tenemos ahí, chicos, nosotros vamos a encontrar lo que es la repuesta. Ahora, continuando con la explicación. Ay, disculpe, chicos, que se me cayó el plumón que ocupamos, ¿verdad, mi asistente? Pero ya lo tenemos aquí nuevamente. Ahora, continuando con la explicación, pues nos vamos a dar cuenta de que antes de multiplicar, hay que simplificar, mi asistente. Pero, ¿qué te parece si lo planteamos? Bueno, pues tenemos, bueno, aquí hay fracción, aquí no, coloquémosle 1, según lo que nosotros aprendimos. Luego, 1.100. Lo vamos a multiplicar por 18. Luego, el 1 lo voy a multiplicar por 55. Ahora sí, echémonos el piquete. El 55 tiene quinta también el 1.100, mi asistente. ¿Cuál sería quinta de 1.100? Solamente es cuestión de dividir 1.100 entre 5 y eso nos va a dar, pongámoslo por acá, 220. Ahora, y quinta de 55, eso me va a dar 11. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y se podrá seguir simplificando, mi asistente? Ay, nos vamos a dar cuenta de que sí. Tiene onceava 1 y onceava 20. Ahora sí, se podrá seguir simplificando. Nele, pastel, como decía mi abuelito. Entonces, vamos a multiplicar 20 por 18. Planteémoslo por acá. Entre y luego 1 por 1. ¿Qué te parece? Ahora, ¿cuánto es 20 por 18? Eso me va a dar 360. Luego, entre y 1 por 1 es 1. Y 360 entre 1 es 360. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice, encuentra el área de cada una de las zonas, sí. La zona de máxima protección representa el 18.55 avos del área total. Bueno, podemos decir nosotros como respuesta, pongámoslo por acá, por mi asistente. De que las zonas de máxima protección tienen, ¿cuánto? Aquí lo tenemos, 360 hectáreas. Hectáreas lleva tilde en la primera A, mi asistente. Bueno, pongámosela por acá. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A. Ahora, en el literal B dice, la zona de protección y restauración representa el 8.55 avos del área total. Ah, o sea que el planteamiento operacional lo vamos a representar como. Bueno, aquí tenemos lo que son, en total el territorio tiene 1.100 hectáreas de área. O sea que esos 1.100 lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por los 8.55 avos. ¿Qué es lo que representa del área total? ¿Qué te parece, asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Esto es igual. Bueno, ya los chicos ya saben que se multiplican. Bueno, aquí hay fracción, aquí no. Coloquémosle 1, pues. Se multiplican los numeradores. Luego los denominadores. Y ya los chicos ya saben que se puede simplificar, ¿verdad? ¿Qué tiene? Bueno, quinta, 11. Quinta, ¿cuánto? 220. Luego, ¿qué tiene? 11 ava 1. 11 ava 20. Luego nos queda, veamos. 20 por 8. Y 1 por 1. ¿Cuánto es 20 por 8? Es 160. Y 1 por 1 es 1. Y 160 entre 1 es 160. ¿Qué significa eso? Eso significa que podemos poner como respuesta de que las zonas ¿De qué? De protección y restauración tienen ahí lo tenemos 160 hectáreas. Y de esa forma, pues, mi asistente, nosotros estaríamos explicando el literal B. ¿Qué te parece si nos subimos un poquitito para explicar los otros literales? No hay que perder de vista estos 1.100 hectáreas del área. En este caso, estaríamos hablando en en total, el territorio tiene 1.100 hectáreas de área. Hay que tener presente eso. Continuando con la explicación, pues, en el literal se dice la zona de aprovechamiento condicionado representa el 13.55 avo del área total. O sea, los 1.100 que ya dijimos anteriormente. Bueno, este sería el planteamiento operacional. Los 1.100 tenemos que multiplicarlo por los 13.55 avos. Y esto es igual. Aquí hay fracción, aquí no. Coloquemosle 1, mi asistente. Bueno, hoy ya sabemos que se multiplican los numeradores y luego los denominadores. Simplifiquemos. Bueno, quinta once quinta 220 onceava uno onceava veinte hoy sí multipliquemos veinte por trece y uno por uno. Ahora ¿y cuánto es veinte por trece? Eso nos va a dar doscientos sesenta entre uno por uno es uno y doscientos sesenta ¿y qué significa eso? Eso significa que podemos poner como respuesta de que las zonas de aprovechamiento condicionado repres o tienen pongámosle mi asistente tienen ahí lo tenemos doscientos sesenta hectáreas y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues la zona de territorio edificado representan el 16.55 de área total o sea los mil cien que ya sabemos tenemos que multiplicarlo por los 16.55 aquí hay fracción aquí no coloquemosle uno no hay que perder de vista que este sería el planteamiento operacional luego decimos multiplicamos los numeradores mi asistente y luego vamos a multiplicar los denominadores y antes de multiplicar hay que simplificar si se puede y nos vamos a dar cuenta de que sí tiene quinta once quinta doscientos veinte once 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 veinte entonces me queda veinte por dieciséis y uno por uno ah y cuánto es veinte por dieciséis eso me va a dar trescientos veinte entre y uno por uno es uno y trescientos veinte entre uno es trescientos veinte lo que significa que la respuesta me va a dar que las zonas de territorio según lo que dice acá edificado tienen ahí lo tenemos trescientos veinte hectáreas y de esta forma pues rugamá sigue complaciendo a todos aquellos chicos y chicas que siempre sintonizan lo que es el canal bueno pues si te gustó el video da like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao